Le pido al universo que me ilumine en estas palabras que voy a decir para que puedan servirles para sanar a las personas que escuchan este audio. Muchas veces se me preguntó técnicas para sanar un desamor, para sanar un abandono, para estar en paz con un ex, para sanar una desilusión. No hay una técnica o una herramienta que solucione todo el problema. Más bien es un proceso, es un proceso donde uno gradualmente va encontrando la sanación, la liberación, va vibrando cada vez mejor, uno recupera el amor hacia uno mismo, el amor hacia la vida, el sentido de las cosas. Pero a mí se me ocurre en este momento hablar de algo que realmente puede ayudar mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Digamos, voy a hablar de lo que voy a hablar. Porque suelen quejarse o decir lo mismo las personas. Rodrigo, me quedé con ganas de decirle a mi ex esto y lo otro, me quedé con ganas de preguntarle por qué. Siento en mi corazón que él me tiene que dar una explicación. Siento que yo le tengo que contar todo lo que sufrí y que él me tiene que pedir perdón. Entonces, suele ocurrir que las personas en una situación así donde han sido abandonadas, desilusionadas, traicionadas, donde hay una herida espiritual, la persona necesita que la persona que causó la herida escuche el daño que ha causado, todo lo que ha provocado y se disculpe a veces. A veces eso ocurre en la realidad y a veces eso no ocurre y cuando no ocurre uno no puede postergar la sanación esperando que aparezca una expareja para disculparse por el daño que puede haber causado en una ruptura. Porque en definitiva cuando tú rompes una relación, tú antes de eso te comprometiste a una relación de amor, a convivir, a proyectar el futuro al lado de la persona. Un día dejas de sentir amor, te desdices de todo lo que prometiste, eso genera una herida. Y uno, si es un ser de luz, tiene empatía con la persona a la cual uno, con la decisión que está tomando, está hiriendo. Y por lo tanto uno debería hacer algo en pos de la sanación de la persona que uno deja. A veces eso ocurre, a veces eso no ocurre. Entonces, este ejercicio es muy sencillo y apunta a que usted empiece a soltar, a sacar de dentro de sí mismo o de sí mismo lo que tiene. Las emociones, la historia, lo que tenga que salir. A veces sale con mucha rabia, a veces sale con mucho enojo, a veces sale de una manera muy dulce, a veces la persona rompe en llanto, pero esto debe ser tomado como un proceso de sanación. Y es muy simple. Hay que tomar tres días para hacer esto. O sea, esto lo va a hacer una vez usted a lo largo de tres días. Usted se va a sentar en una silla, va a intentar relajar su cuerpo dentro de lo que pueda, y frente a usted va a colocar otra silla que va a estar vacía. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Perdón que estoy demorando, es que mientras voy hablando me van llegando WhatsApp y le estaba diciendo que en este momento no podía contestar, por eso es como que parece que me trabo, es eso. Entonces, en este momento, al empezar el ejercicio, usted sentada o sentado frente a otra silla que está vacía, usted lo que tiene que hacer es imaginar, hacer un pequeño esfuerzo de imaginación, que frente a usted está sentada esa persona que la hirió, que lo hirió emocionalmente, que le prometió el amor y lo dejó. Que se fue de la noche a la mañana, que se fue con una amiga, con un amigo, que fue su esposa o su esposo durante muchos años y un día dijo, me quiero ir, tomó la maleta, se fue, le presentó el divorcio. No hace falta imaginar o visualizar, ver a la persona frente a usted sentada en una silla. Eso más bien sería un ejercicio de visualización. No está mal, pero en este caso es un ejercicio que apunta a la sanación emocional, a liberar energías, a sacar los venenos a veces que tenemos dentro y empezar a curarnos. Este ejercicio, vuelvo a repetir, hay que hacerlo todos los días, una vez, a lo largo de tres días. Entonces, usted lo que tiene que empezar es a hablarle a la persona y contarle determinadas cuestiones. ¿Qué cosas hay que contar? Todo lo que usted sufrió en este proceso, desde la ruptura hasta el día de hoy. Y quizá puede empezar desde antes de la ruptura, porque en casos donde la relación estaba yendo muy mal, el problema no empieza el día de la ruptura, sino que empieza meses antes. Entonces, usted tiene que contarle, según su versión, según su mirada de las cosas, todo lo que usted sufrió. Descárguese, manifieste todo lo que tiene que manifestar. ¿Quiere gritarle a la persona? Grítele. ¿Quiere llorar? Llore. ¿Quiere culpar a la persona? Cúlpela. ¿Quiere enojarse, tirar la silla, levantarse e irse y tomarse cinco minutos? Hágalo. Después vuelva. Es importante que usted no haga este ejercicio cinco minutos. Que lo haga entre veinte y treinta minutos. De hablar sin parar. De soltar. Que salga lo que salga. Que salga lo bueno, que salga lo malo, que salga el enojo, que salga el amor, que salga la tristeza, que salga el llanto. Pero si usted establece, bueno, voy a hablar veinticinco minutos, por ejemplo, entre veinte y treinta, veinticinco minutos, se pone el cronómetro y habla veinticinco minutos. Pero lo habla. Y si tiene que parar para llorar, llora. Y si tiene que parar para ir a tomar agua, va, toma agua y vuelve. Y sigue. Y sigue. El segundo día lo mismo. El tercer día lo mismo. Usted se va a dar cuenta que al tercer día, los veinticinco minutos que usted destina a decirle todo lo que le va a decir a la persona, van a estar en otra sintonía, van a estar en otra frecuencia, van a estar en otra onda, más favorable, va a haber más armonía. Usted el tercer día que hace esto, podría también enojarse, podría insultar a la persona, llamarla traidora, y un montón de cosas más. Pero todo eso va a ser más suave que en el primer día, porque el primer día es donde va a descargar todo, donde va a estar más intensa. Quizá algo en el segundo día le dure. El tercer día va a estar más suave, va a estar más reflexivo, reflexivo o reflexivo, va a tener una mayor tendencia al equilibrio. Esto como parte de un proceso de sanación. Yo no busco hacer este ejercicio veinticinco minutos todos los días, durante tres días, y solucionar esto, sino empezar a sacar lo que está dentro tuyo. Porque para curarse, para sanar espiritualmente, para estar bien, hay que liberarse de cosas que quedan adentro de uno. Que si uno no se las saca, uno no las libera, uno no las suelta, se terminan manifestando en forma de enfermedades energéticas, enfermedades emocionales, enfermedades en el cuerpo, enfermedades mentales. Entonces, esto busca soltar, busca liberarla. Por supuesto que se puede hacer a lo largo de más días. Y esto es un paso más dentro de varios procesos que involucran este tipo de herramientas. O sea, yo cuando trabajo estos procesos lo hago a lo largo de dos, tres, cuatro meses de sanación. Entonces, una semana con la persona trabajo esto. A esto le sumo una visualización. ¿Qué es una visualización, Rodrigo? Una visualización es un ejercicio de imaginación y de meditación donde uno se relaja y visualiza ¿qué? Por ejemplo, esta misma situación. Tú, frente a la persona que te ha hecho el daño, hay que visualizar el perdón que tú estás perdonando a la persona. Hay que visualizar a la persona pidiéndote perdón. Pero Rodrigo, en la realidad no me va a pedir perdón, no me lo va a pedir nunca porque es una persona orgullosa. Bueno, ok, pero acá estamos trabajando en la sanación tuya. Y a veces no podemos contar con la buena predisposición del ex o de la ex porque no tiene el nivel de sabiduría necesaria, no tiene interés en reparar el daño, no tiene interés en poner energía en tu sanación. Eso es una realidad. En algunos casos, sí, hay ex que son personas muy conscientes, muy amorosas y participan en el proceso de la sanación y piden disculpas y ponen onda y ponen buena vibración, pero no, no siempre ocurre, generalmente no ocurre. Entonces, en este proceso de imaginación uno lo que hace es programar el inconsciente con la sanación. o sea, programar lo profundo de tu mente recreando el encuentro con tu ex donde tú perdonas y tu ex pide perdón y ocurren otras cosas más. Es un ejercicio de programación del inconsciente pero también es un ejercicio espiritual y de magia porque uno de verdad con estos ejercicios puede conectar con el ex en algunos casos sí, en algunos casos no. Entonces, por ejemplo, una semana se trabaja con esto de la silla pero también se trabaja haciendo una visualización que tiene por objeto darle un cierre positivo a esto que tú hiciste con la silla durante tres días porque tú podrías hablar tres días y podrías decir Rodrigo, me descargué, le dije todo, le dije que era una basura, que era un traidor, que le deseaba lo peor, el segundo día estuve un poco más tranquila y el tercer día dije te quiero perdonar, te portaste mal, me heriste, me rompiste el corazón pero quiero intentar perdonarte, me enojo, o sea, el discurso de la persona va cambiando, entonces es importante luego de esto esa misma semana trabajar en la visualización imaginando al ex que viene a pedir disculpas y que tú lo perdonas para programar con el final digamos más adecuado esta historia digamos de desamor y cuál es el final más adecuado que tú estás en paz que sueltas que aprendes a perdonar que la persona se disculpa que tú le envías ese mensaje al universo el universo te va a devolver sanación que tú envías ese mensaje a lo profundo de tu mente y de lo profundo de tu mente va a drenar la sanación hacia el exterior y que tú porque en algunos casos ocurre esto tú le envías a esa persona que tú amas y que está intentando perdonar este mismo mensaje y eso favorece la sanación porque hay una conexión entre todos los seres humanos especialmente entre dos personas que se han amado ¿entiendes? entonces tú le envías eso le envías tu perdón pero Rodrigo ¿cómo le voy a enviar el perdón? si la persona no me pidió perdón no hay que mirar estos procesos a través de los ojos de la lógica o de la razón estos son procesos de sanación procesos alquímicos mágicos usted hágalo una semana y después me cuenta si no se siente mejor después me cuenta en algún otro momento voy a explicar de manera más detallada la visualización pero la visualización básicamente es un ejercicio donde uno imagina el final feliz que debería tener este encuentro con el ex después de tres días de decirle de todo ¿cuál sería el final feliz? yo te perdono tú me pides perdón uno lo recrea con la mente entonces eso sería una semana dentro de un proceso de sanación usted en este momento quiere hacerlo de la silla eso le va a ayudar mucho a descargar a sacar cuando uno empieza a sacar lo que está dentro que no te hace bien empieza a manifestarlo de una manera sanadora no importa que usted se enoje que le dé rabia que grite que tire la silla por el aire que empiece a no sé a patear los muebles bueno después vuelva siéntese y siga hablando pero está haciendo un proceso de sanación está haciendo el proceso que tiene que hacer si necesita mi ayuda en un proceso así de sanación se puede contactar conmigo está en mi whatsapp en el canal de ebox también en youtube en la cabecera en instagram me encuentra y yo trabajo estos procesos durante dos tres cuatro meses para sanar que dios se lo bendiga y esto le pueda ser de utilidad para estar mejor hágalo de la silla durante tres días y se va a dar cuenta que se va a sentir mejor gracias le pido al universo que me ilumine en estas palabras que voy a decir para que puedan servirles para sanar a las personas que escuchan este audio muchas veces se me preguntó técnicas para sanar un desamor para sanar un abandono para estar en paz con un ex para sanar una desilusión no hay una técnica o una herramienta que solucione todo el problema más bien es un proceso es un proceso donde uno gradualmente va encontrando la sanación la liberación va vibrando cada vez mejor uno recupera el amor hacia uno mismo el amor hacia la vida el sentido de las cosas pero a mí se me ocurre en este momento hablar de algo que realmente puede ayudar mucho ¿por qué? ¿por qué? digamos voy a hablar de lo que voy a hablar porque suelen quejarse o decir lo mismo las personas Rodrigo me quedé con ganas de decirle a mi ex esto y lo otro me quedé con ganas de preguntarle ¿por qué? siento en mi corazón que él me tiene que dar una explicación siento que yo le tengo que contar todo lo que sufrí y que él me tiene que pedir perdón entonces suele ocurrir que las personas en una situación así donde han sido abandonadas desilusionadas traicionadas donde hay una herida espiritual la persona necesita que la persona que causó la herida escuche el daño que ha causado lo que ha provocado y se disculpe a veces a veces eso ocurre en la realidad y a veces eso no ocurre y cuando no ocurre uno no puede postergar la sanación esperando que aparezca una expareja para disculparse por el daño que puede haber causado en una ruptura porque en definitiva cuando tú rompes una relación tú antes de eso te comprometiste a una relación de amor a convivir a proyectar el futuro al lado de la persona un día dejas de sentir amor te desdices de todo lo que prometiste eso genera una herida y uno si es un ser de luz tiene empatía con la persona a la cual uno con la decisión que está tomando está hiriendo y por lo tanto uno debería hacer algo en pos de la sanación de la persona que uno deja a veces eso ocurre a veces eso no ocurre entonces este ejercicio es muy sencillo y apunta a que usted empiece a soltar a sacar de dentro de de sí mismo o de sí mismo lo que tiene las emociones la historia lo que tenga que salir a veces sale con mucha rabia a veces sale con mucho enojo a veces sale de una manera muy dulce a veces la persona rompe en llanto pero esto debe ser tomado como un proceso de sanación y es muy simple hay que tomar tres días para para hacer esto o sea esto lo va a hacer una vez usted a lo largo de tres días usted se va a sentar en una silla va a intentar relajar su cuerpo dentro de lo que pueda y frente a usted va a colocar otra silla que va a estar vacía entonces ¿qué es lo que va a suceder? perdón que estoy demorando es que mientras voy hablando me van llegando whatsapp y les estaba diciendo que en este momento no no podía contestar por eso es como que parece que me trabo es eso entonces en este momento al empezar el ejercicio usted sentada o sentado frente a otra silla que está vacía usted lo que tiene que hacer es imaginar hacer un pequeño esfuerzo de imaginación que frente a usted está sentada esa persona que la hirió que lo hirió emocionalmente que le prometió el amor y lo dejó que se fue de la noche a la mañana que se fue con una amiga con un amigo que fue su esposa o su esposo durante muchos años y un día dijo me quiero ir tomó la maleta se fue le presentó el divorcio no hace falta imaginar o visualizar ver a la persona frente a usted sentada en una silla eso más bien sería un ejercicio de visualización no está mal pero en este caso es un ejercicio que apunta a la sanación emocional a liberar energías a sacar los venenos a veces que tenemos dentro y empezar a curarnos este ejercicio vuelvo a repetir hay que hacerlo todos los días una vez a lo largo de tres días entonces usted lo que tiene que empezar es a hablarle a la persona y contarle determinadas cuestiones qué cosas hay que contar todo lo que usted sufrió en este proceso desde la ruptura hasta el día de hoy y quizá puede empezar desde antes de la ruptura porque en casos donde la relación estaba yendo muy mal el problema no empieza el día de la ruptura sino que empieza meses antes entonces usted tiene que contarle según su versión según su mirada de las cosas todo lo que usted sufrió descárguese manifieste todo lo que tiene que manifestar quiere gritarle a la persona grítele quiere llorar llore quiere culpar a la persona cúlpela quiere enojarse tirar la silla levantarse irse y tomarse cinco minutos hágalo después vuelva es importante que usted no haga este ejercicio cinco minutos que lo haga entre 20 y 30 minutos de hablar sin parar de soltar que salga lo que salga que salga lo bueno que salga lo malo que salga el enojo que salga el amor que salga la tristeza que salga el llanto pero si usted establece bueno voy a hablar 25 minutos por ejemplo entre 20 y 30 25 minutos se pone el cronómetro y habla 25 minutos pero lo habla y si tiene que parar para llorar llora y si tiene que parar para ir a tomar agua va toma agua y vuelve y sigue y sigue el segundo día lo mismo el tercer día lo mismo usted se va a dar cuenta que al tercer día los 25 minutos que usted destina a decirle todo lo que le va a decir a la persona van a estar en otra sintonía van a estar en otra frecuencia van a estar en otra onda más favorable va a haber más armonía usted el tercer día que hace esto podría también enojarse podría insultar a la persona llamarla traidora y un montón de cosas más pero todo eso va a ser más suave que en el primer día porque el primer día es donde va a descargar todo donde va a estar más intensa quizá algo en el segundo día le dure el tercer día va a estar más suave va a estar más reflexivo o reflexivo va a tener una mayor tendencia al equilibrio esto como parte de un proceso de sanación yo no no busco hacer este ejercicio 25 minutos todos los días durante 3 días y solucionar esto sino empezar a sacar lo que está dentro tuyo porque para curarse para sanar espiritualmente para estar bien hay que liberarse de cosas que quedan adentro de uno que si uno no se las saca uno no las libera uno no las suelta se termina manifestando en forma de enfermedades energéticas enfermedades emocionales enfermedades en el cuerpo enfermedades mentales entonces esto busca soltar busca liberarla por supuesto que se puede hacer a lo largo de más días y esto es un paso más dentro de varios procesos que involucran este tipo de herramientas o sea yo cuando trabajo estos procesos lo hago a lo largo de 2, 3, 4 meses de sanación entonces una semana con la persona trabajo esto a esto le sumo una visualización ¿qué es una visualización Rodrigo? una visualización es un ejercicio de imaginación y de meditación donde uno se relaja y visualiza ¿qué? por ejemplo esta misma situación tú frente a la persona que te ha hecho el daño hay que visualizar el perdón que tú estás perdonando a la persona hay que visualizar a la persona pidiéndote perdón pero Rodrigo en la realidad no me va a pedir perdón no me lo va a pedir nunca porque es una persona orgullosa bueno, ok pero acá estamos trabajando en la sanación tuya y a veces no podemos contar con la buena predisposición del ex o de la ex porque no tiene el nivel de sabiduría necesaria no tiene interés en reparar el daño no tiene interés en poner energía en tu sanación eso es una realidad en algunos casos sí hay ex que son personas muy conscientes muy amorosas y participan en el proceso de la sanación y piden disculpas y ponen onda y ponen buena vibración pero no no siempre ocurre generalmente no ocurre entonces en este proceso de imaginación uno lo que hace es programar el inconsciente con la sanación o sea programar lo profundo de tu mente recreando el encuentro con tu ex donde tú perdonas y tu ex pide perdón y ocurren otras cosas más es un ejercicio de programación del inconsciente pero también es un ejercicio espiritual y de magia porque uno de verdad con estos ejercicios puede conectar con el ex en algunos casos sí en algunos casos no entonces por ejemplo una semana se trabaja con esto de la silla pero también se trabaja haciendo una visualización que tiene por objeto darle un cierre positivo a esto que tú hiciste con la silla durante tres días porque tú podrías hablar tres días y podrías decir Rodrigo me descargué le dije todo le dije que era una basura que era un traidor que le deseaba lo peor el segundo día estuve un poco más tranquila y el tercer día dije te quiero perdonar te portaste mal me heriste me rompiste el corazón pero quiero intentar perdonarte me enojo o sea el discurso de la persona va cambiando entonces es importante luego de esto esa misma semana trabajar en la visualización imaginando al ex que viene a pedir disculpas y que tú lo perdonas para programar con el final digamos más adecuado esta historia digamos de desamor y cuál es el final más adecuado que tú estás en paz que sueltas que aprendes a perdonar que la persona se disculpa que tú le envías ese mensaje al universo el universo te va a devolver sanación que tú envías ese mensaje a lo profundo de tu mente y de lo profundo de tu mente va a drenar la sanación hacia el exterior y que tú porque en algunos casos ocurre esto tú le envías a esa persona que tú amas y que estás intentando perdonar este mismo mensaje y eso favorece la sanación porque hay una conexión entre todos los seres humanos especialmente entre dos personas que se han amado ¿entiendes? entonces tú le envías eso le envías tu perdón pero Rodrigo ¿cómo le voy a enviar el perdón? si la persona no me pidió perdón no hay que mirar estos procesos a través de los ojos de la lógica o de la razón estos son procesos de sanación procesos alquímicos mágicos usted hágalo una semana y después me cuenta si no se siente mejor después me cuenta en algún otro momento voy a explicar de manera más detallada la visualización pero la visualización básicamente es un ejercicio donde uno imagina el final feliz que debería tener este encuentro con el ex después de tres días de decirle de todo ¿cuál sería el final feliz? yo te perdono tú me pides perdón uno lo recrea con la mente entonces eso sería una semana dentro de un proceso de sanación usted en este momento quiere hacerlo de la silla eso le va a ayudar mucho a descargar a sacar cuando uno empieza a sacar lo que está dentro que no te hace bien empieza a manifestarlo de una manera de la silla que no te hace bien